Bueno, ese día yo me tenía que ir a trabajar a las carreras, porque trabajo en una empresa de seguridad, tenía que ir a Fran, y ese día a la mañana ella me decía que estaba con dolores. Y yo le dije, yo me tengo que ir, pero a la vez yo pensaba que eran dolores comunes, como la agarraban siempre. Y yo antes de irme le pregunto, ¿estás bien? Y ella me dice, sí, me voy a Fran. Bueno, después en Fran estaba, a mi hermano le avisan, a mi cuñada, que se había descompuesto, y la habían llevado al hospital. A ratito me avisan que la llevaron a Santa Fe. A ratito, eso pasaba acá, 15, 10 minutos pasaba, y le avisan que, a la última vez que me avisaron, la vez que fue que ella, tu hijo, había nacido, me hicieron, y había nacido en la ruta. Me hice en el cruce, en el cruce había asomado la cabecita, y en la altura entre las tunas, ante el peaje, nació. Y tenía una desesperación, de paso yo tenía que, no podía abandonar el trabajo, tenía que esperar, si yo hacía un reemplazo, que me reemplace. Y gracias a Dios llegó un muchacho, de Fran, que me reemplazó, y me pude venir, pero también fue muy difícil, porque cuando venía, yo crucé la ambulancia, yo la he visto y toda la ambulancia, pero no sabía que iba mi mujer y mi hijo ahí. Y después, bueno, tuve un accidente, cuando venía se me salió la cara de la moto, se me enredó, casi me golpeó un poco, pero a la vez parecía que ni lo sentía a los golpes, lo sentí después a los golpes, pero vine para acá, me avisaron, me hablaban, porque yo estaba desesperado, lo que quería era verlo a ellos, y no, 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 de paso me había agarrado en una situación mal, no tenía nada yo. No, lo menos que me pensé de los vecinos, cómo me ayudaron, y vino una chica de acá, la vecina, de la mujer de Walter Taylor, vinieron unos vecinos más, me dieron una re mano, me re ayudaron, y gracias a Dios, me pude ir a Santa Fe, a ver a mi hijo, lo peor fue que llegué allá y tuve que esperar hasta el otro día, para poder verlo en horario de visita, y no dormí, no dormí hasta el otro día, hasta las dos y media, hasta que pude verlo, no dormí. Me pasé todo el hospital, y cuyo, se lo juro, a mi hijo me lo conozco en memoria, porque me lo recorrí toda la noche al hospital. Bueno, imagínate lo que es tu experiencia como papá, Laura, y vos te imaginabas que Gastón iba a nacer en esas circunstancias, o no, te imaginaste, digamos, ser mamá de otra manera. Sí, bueno, yo pensaba que él iba a estar ese día, pero no. ¿Y cómo fue esa experiencia? Vos te fuiste en la ambulancia, y ¿a qué altura comenzó a aparecer Gastón? Un ratito, unos 20 minutos, por ahí. ¿En la ambulancia ibas con la gente, digamos, de bomberos, que te iban controlando? Una doctora y una mamá. La ambulancia era de la comuna de San Carlos Sur. Bien. Y bueno, cuando llegaste a la altura del cruce de San Carlos, la 19 y la ruta 6, ¿qué pasó? Ahí empezó el nacimiento. Sí, me quiso salir y bueno. Y vos, ¿qué les decías a los doctores, a la doctora, al doctor? No, que me lo saquen, que ella quería salir. Y antes de llegar al peaje, nace. Sí. Y todo bien, parto natural. Sí, sí. Bueno, y ahora que fue, pasó el día de la madre, después de esta experiencia que tuviste como mamá, ¿qué pensás, qué sentís? ¿Qué te parece? ¿Te parece que te va a ser difícil criarlo, fácil? Es difícil, pero no... Hay que... Cada vez voy aprendiendo más cosas, pero... ¿Qué estuviste aprendiendo de ser mamá últimamente? Cambiarlo más todavía, porque a los primeros días me daba miedo, así, cambiarlo. Pero ahora yo le estoy agarrando la mano. También una cuestión muy importante. Bueno, vos, Laura, tenés 14 años. Es como que es medio complicado poder criar un bebé, pero lo estás haciendo, estás aprendiendo. Sí, con ayuda del padre. ¿Es importante tener ayuda de otras personas, digamos, mayores, al lado tuyo? ¿Quién te está ayudando actualmente? Él, la mamá de él, mi mamá. Hay mucha gente. Chicos, ustedes están viviendo juntos desde hace bastante, algún tiempo, y por ahí, bueno, criar solos al bebé se hace complicado. ¿Por ahí necesitan ayuda de algún enteoficial, alguien que por ahí colabore con ustedes? Yo no voy a estar desagradecido. Siempre una ayuda no sirve. Yo lo que pasa es que el laburo fijo no tengo. Vivo de changa o del trabajo que me da mi padre, y mi papá cuando no obtiene trabajo, tiene un hermano mío que hace muchos años que está laburando con él. Y yo vivo de changa, hago los cortopastos, puedo planta, voy a trabajar, hago a veces laburos de albaniles, laburos chiquitos de albanilería. La rebusco un poco, también hago un poco de, voy a, no, estoy trabajando a un hombre en un taller también, que me son los que me ayuden, un poco de todo. La intención es por ahí ir creciendo juntos y, bueno, tener la posibilidad a lo mejor que si alguien quiere colaborar, pueda ayudarlos con el bebé, con la casa y con, digamos, con todo. Lo que yo quiero hacerme, no me da a mí, porque yo vivo de changa, pero lo que yo me gustaría tener es algo mejor. Suponer, yo lo que quiero es todo lo mejor para ellos, porque yo lo que esperaba era tener mi hijo, y gracias a Dios lo tengo.